Hay un tema recurrente que es las personas creen que se puede ganar bastante del trading ¿Alguna vez se han preguntado que porcentaje de gente es rentable? Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro Y bueno pues, esta persona está muy terca en que no va, que no es una estafa y que no va a perder dinero Porque no les das acceso a tus API keys Y miren, si no les das acceso a tus API keys, si puede ser que te estés operando con un bot o una estrategia Es igual El punto no es ese O sea, quiero que les quede claro de que ese no es el punto El punto es el riesgo Obviamente pues, quien gana es porque te vende el servicio de hacer trading O sea, se gana en una comisión de afiliación Ese es el negocio así Ahora, independientemente de que si eso te causa problemas o no Porque a mí en lo personal no me causa problemas en que alguien se gane una comisión Por un producto o servicio que esté comprando Me parece totalmente bien que lo haga Me parece justo Pero que te den un producto o servicio que sirva Y por qué lo menciono eso Pues porque me puse a verificar este dato Ya había visto un video con Javier Saavedra Que les recomiendo mucho Es buenísimo Y bueno, porcentaje de traders exitosos y traders que pierden Porque si, hay infinidad de personas que te ofrecen o cursos y o el copy trading O señales Que, ¿por qué te ofrecen eso? Pues porque ese es el negocio Venderte eso Pero lo que te están vendiendo no tiene garantías de que sea rentable Esa es la idea que les quiero dar a entender Y miren, hace poco estoy buscando sobre binarias en particular Pero vean, day traders exitosos Un año, largo plazo Acciones, 13% Me da la curiosidad ¿Qué es este uno? Que aquí viene de qué La fuente A un año, el 13% de rentable A largo plazo es 0.27 Para futuros, el 1.6% al año 0.25% a largo plazo Forex y CFS 1% al año 0.2% a largo plazo Binarias 0% al año Y obviamente a largo plazo 0% Criptos sin apalancamiento Similar acciones Day traders perdedores 95% O sea, los que son day traders El 95% pierden Y el 90% Al año Y a largo plazo El 99.8% Así que Es bastante fácil de determinar Quien te está ofreciendo esos productos Lo que ganan es el producto De que te ofrecen cursos Señales Hacer cuentas MAM Cuentas PAM Etc Ahí es donde está el problema Ahora vamos a ver Que dicen Estos estudios Que miren Es como En binarias Como si les den Cursos Para ganar En máquinas De apostar De azar O sea, es bien complicado Y es que el problema Es que Por ejemplo En el binarias Pues te apuestas Una cantidad Pero no vas a ganar El dólar De lo que apuestas Vas a ganar Un porcentaje inferior Pero si pierdes Vas a perder El 100% De lo que apuestas Y bueno 1,000 de 366,000 Trades Es rentables A largo plazo Haciendo Daytrading 1,992 A 2006 En Taiwán Mientras que el 13% Podían ser rentables En un año cualquiera Ojo que aquí Estamos hablando Al mercado de acciones O bien No usa apalancamiento O bien Lo hace en poca cantidad Que bueno También cabe mencionar Que el apalancamiento Es todavía Más bajo El resultado Estudio de Taiwán 2 En un estudio Del 95 al 99 Otra vez con Odean Se da la conclusión De que en términos Agregados La mayoría De Daytrading Perdían dinero Añadiendo comisiones Y costos Pero que había Un 20% Que resultaba ganado Sin embargo El periodo básico Que daba De esas cifras Se reducía A 6 meses Wow Cuando estos 3 Estaban en positivo En un año Y en 2 años Y 4 años Más tarde Apuesto a que Una minúscula Fracción De 60% Original Que bueno Aquí vas a poder Ver todos estos Esto de Brasil El 97% De los 3 Perdieron dinero En un periodo De 310 En trading De futuros En Brasil 2003 El 2015 De esos El 1.1% Ganaron el sueldo Básico brasileño Y solo el 0.5% Ganaron un sueldo Interesante Pero nada Del otro mundo El 1.4% Restante Apenas ganaría Para pagar La factura De internet Imagino Y lo de Forex Factory En el mismo Se dijo Que la cuenta Media De un broker De derivados Forex Forex Que es el mercado De divisas Era de 5.000 Y que la misma Duraba 6 meses Dato totalmente Creíble Con mi experiencia Y por lo que He visto por ahí En ese mismo Hilo comentaron Que hablando Con un responsable Que mide el comportamiento De las cuentas Con MetaTrader 4 Me dijo Que los brokers Con los que había Hablado Le dijeron Que ese número Estaba cerca Del 99% Un broker Le confirmó A uno De los managers De MyFXbook Que tiene un ratio De fallo Del 99.8% De todos sus clientes MyFXbook Es una gran fuente Para verificar Las cuentas auditadas Por eso Va a ser rarísimo Que te encuentres una Y si alguien No te muestra Una cuenta auditada Es porque no la tiene Y no la tiene Por eso Una estuda Del parlamento alemán En la que Le preguntaron A unos brokers Importantes En CFDs Por la duración Típica De una cuenta La respuesta fue Que cuentas De 1 a 15.000 euros Están normalmente Inactivas Luego de medio año O un año Las que tienen Más de 5.000 Lo están largo De 3 años de media ¿Te parecen exageros Estos números? A mi no A veces Los mejores recursos Para encontrar Información sincera Los podemos encontrar En foros de este tipo Donde la gente Todavía habla Más sin tapujos Y a pesar De todo el spam Aún hay gente Que habla la verdad Y aquí está El forest factor Ahí pueden buscar La fuente Les voy a dejar Este enlace Evidentemente Para que ustedes Investigan Y vean que No estamos mintiendo Podemos ver En mi página De 3 Perdedores De brokers En brokers Entre un 70 Y un 80% De los traders Pierden en estos brokers Cada trimestre Apuesto a que Si lo hacemos Anual El ratio De fallos Se acerca Al 100% Por eso No hay que dejarse Ya por esos estudios Ya que están Hechos en periodos De tiempo Bastantes cortos Reporte De la NASA Un estudio De 7 meses De la NASA De los Estados Unidos Encontró Que al menos 70% De los traders Serán perdidos No confundir Con la NASA De Tien Ola De este estudio Encuentra Dos cuestiones claves Que solo es De 7 meses Que el mismo Comentan Que al pedir Acceso a datos Algunos brokers De estos No estaban De acuerdo En darlo Por ejemplo El estudio Bueno Si se da en cuenta Quien que gana Realmente solo brokers La casa Siempre gana Una oficina De Massachusetts 77 de 68 cuentas De day trading Perdían dinero La asociación De traders Electrónicos Una especie De asociación De brokers No estoy de acuerdo Con este reporte De vida que Según ellos No estaba bien hecho Y no representaba El total del mercado Bueno La fuente Atenden los 3 Day traders Relacionalmente De su habilidad Otro estudio Con temas Odeas Y otros Académicos Llegó a la conclusión De que al menos El 80% De los traders Lo dejaban En 2 años ¿Cuántos traders Pierden en el trading? Está muy extendida La idea De que la mayoría De los que Se internan En las difíciles Aguas del trading Acaban perdiendo Unos dicen Que pierden El 90 Otros el 75 Otros el 85 Otros el 95 Este es un debate Que va para mucho Y de que no se puede Sacar una respuesta Clara Depende de muchos factores Y una respuesta única Para la pregunta De cuántos traders Pierden en el largo plazo Una de las cifras Que más viene a la luz Es la de que El 95% De los traders Pierden Yo creo que esto No anda muy lejos De la realidad Y que más bien Se queda corto Ahora Todo esto cambia Si separamos Los traders En diferentes grupos Las estadísticas No van a ser las mismas Si cogemos Diferentes industrias O maneras de ver el mundo No es lo mismo No es lo mismo Opciones binarias Que la inversión En fondos Ni tampoco Lo mismo Aquellos que hacen De trading Y aquellos que hacen Swim O trend trading Hay una diferencia abismal También hay una diferencia abismal Si los resultados Son de unos meses O si tomamos La vara de medir En 10 años Creo que luego de 10 años Pocos Muy pocos traders Pueden decir Que han ganado De manera constante Porcentaje de traders Que pierdan en forex Futuros CFS Y opciones binarias En el caso De estos instrumentos Yo diría Que el ratio Tío de perdedores Se acerca al 100% Sobre todo En el caso De las opciones binarias Si es difícil Ganar CFS Y algo más en forex Se me antoja Que para ganar Al largo plazo En binarias Las posibilidades Son de 0% Sé que hay muchos Que claman Que se dan a la vida Con las opciones binarias Y que son traders Profesionales De las mismas Yo simplemente No de lo creo Y si O sea Es a tal grado Que ya son ilegales En una gran cantidad De países Sobre todo En la unión europea Con ello No quiero decir Que no me equivoque Que solamente lo haré Pero me atrevo a decir Que al menos La mayoría De aquellos Que dicen De opciones binarias Mienten Al menos Dicen una verdad A medias Que no es otra cosa Que una mentira Enmascarada Es decir Que si se dan a la vida Con las opciones binarias Pero no la hacen Operando como un 3 Sino a través De las comisiones Varias Que obtienen Por promocionar De alguna manera Al servicio De estas empresas Exacto O los cursos O señales O que te hagan Una cuenta Y el porcentaje Que sean de ahí Como 3 No creo que ganen mucho Pueden ganar Por unos meses Pero a largo plazo Son presas De la ineludibilidad Fuerza succionadora De la esperanza matemática Es imposible Que si tenga Un 50% De posibilidades De acertar Y me den un 80% Si gano Y pierdo el 100% Cuando me equivoco Puedo tener Una posibilidad De ganar a largo plazo Simplemente matemáticas Va haciendo la operación Ve multiplicando Y verás Que eventualmente Vaya tender a 0 Pensar Lo contrario Es en realidad Bastante ridículo Si o sea La posibilidad De que ganes De uno a otro 50% De que ganes Dos seguidas Se va reduciendo 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 Pensar lo contrario En realidad Es bastante ridículo Con todo Siempre es posible Que algún genio Encuentre la manera De poder ganar A estas casas Pero creo que Si alguien es capaz De esto Haría bien En pasarse rápidamente A la operación De forex Tipo ECN Criptos O futuros Donde los costos De transacción Son bastante inferiores A los de binarias Hay que buscar Un ratio de ganancia Pérdida De más del 90% Y si es posible De más del 95 Con unos 80% No se va a llegar Muy lejos Y menos en operaciones Intradía El problema De las binarias Es que Son esas operaciones Las que fomentan Incluso Las operaciones A más días Ofrecer Este tipo De ratio Ridículo Por eso Me voy a un forex broker Con 3 de 2 pips Y con un stop Y beneficio De 80 pips Tengo un costo De transacción Mucho mejor Bueno 3 perdedores De forex CFS Futures Opciones Financieras Acciones Etc Bueno y después De esta crítica Personal Las probabilidades Que ofrecen las binarias Que ocurre con el forex CFS O futuros Pues que la mayoría De los traders También pierden Estos instrumentos La razón Es muy simple La mayoría De los clientes Retail Intenta hacer de trade La mayor parte Del tiempo Y así es normal Que cerca de un 100% No logren ser ganadores A largo plazo Recordar que Ganar unos meses O un par de años Más largo plazo Hay mucha gente Empeñada en hacer De trading En forex Porque los brokers Ofrecen todas las condiciones Para que ellos Sea así Grandes apalancamientos Flexibilidad En unos meses Los lotes Operar Spread cada vez Más bajos Y etc Así Con un marketing Hiper agresivo Es normal Que en los últimos años Hayan proliferado Tantos brokers Para los clientes Particulares ¿De dónde sale El dinero Para tanto broker? Pues con la Mayoría sospecha De los clientes Que acaban perdiendo Su dinero En los mismos Ganar de manera Consistente En forex Futuros Y en CFDs Es muy difícil Y requiere En la mayoría De los casos De estrategias De especulación A medio O largo plazo No creo Que haya muchos Operadores De forex Entre día Que puedan decir Que siguen Ganando Consistentemente Luego de 10 años Según las condiciones Del mercado Pueden ganar Un año Dos Tres Quizás Pueden tener Un sistema Automatizado Con metatrive For Que les haga Ganar Si las condiciones Del mercado Son de una manera Pero cuando cambia Las condiciones El sistema Que pueda sacar 10 pips Diarios Haciendo scalping Se torna En un completo Desastre Mucha gente Mucha gente Se piensa Que solo Están Fueres Y CFDs Pero nada más Lejos de la realidad Los mercados De futuros También son Una auténtica Carnicería Y los de ciudades Financieras Diría que incluso Más Por no hablar De la profilación De las criptos Con apalancamiento Pero no es Que la cosa Sea mucho mejor En criptos Y acciones Al contado Y la diferencia Es que pierden Menos Y menos rápido Lo mejor Como dije Es incrementar La referencia Temporal En la que Operamos Es precisamente A largo plazo Donde se encuentra La mayoría De traders Que acaban Ganando algo A largo plazo La prueba Más evidente Es si nos vamos A la inversión General Solución Invertir A largo plazo Y otros estilos De trading No de trading Exacto O sea Si se fijan Pues los servicios Que ofrecen Son de De trading Que a diario Están operando O sea Te muestran Operativas Día a día Y pues realmente No es donde Está ahí La ganancia Si nos ceñimos A invertir En acciones Lo más normal Es que pasados Diez años Tengamos beneficios Esto tiene por qué Cumplirse Pues pueden darse casos Como los de Japón Y sus tres décadas Pérdidas Pero en general Pérdidas La inversión A largo plazo En acciones Suele ser una manera En la cual Al menos Un porcentaje Considerable De inversores Ganan A largo plazo Es decir Compten acciones Y esperen Básicamente Digamos Que no Pierden El 95% De ustedes Sino un porcentaje Mucho menor Claro Todo tiene su riesgo Que eso quede claro No existe nada Sin riesgo De este mundo Lo único Que vale Es quien Sigue con vida Luego de 10 años Haciendo algo de dinero No digamos Ya ganándose La vida Con esto La mayoría De los que Ganan la vida Con el trading Son los relacionados Con la industria La verdad Es que la mayoría De los trades particulares Esos que estamos Desde casa Lo tenemos casi imposible Pero no hay que perder La esperanza No todo es Trade trading No hay que operar Todos los días En este sentido Recuerdo la historia De Jesse Lee En la cual Al lado Un misterioso Pero millonario Que vivía en las montañas Que nunca ha estado operando Entonces de repente Cuando había un movimiento Fuera lo normal En el mercado Este hombre Bajaría Y jugaría con fuerza Creo que lo mejor Es para aquellos Que quieran Intentarla en todo el trading Desde casa Es que intenten Desde un punto de vista Más a medio Y largo plazo Y aunque no quieras Animar a la gente Casi que lo mejor Es invertir a largo plazo En lo que creemos Que tiene valor Y solo si tenemos Un dinero sobrante Y no importante Intentar probar Este difícil mundo Del trading Para particulares Y bueno Pues básicamente De eso va Bastante interesante El artículo Y bueno Si quieren consultar Los fuentes Les voy a dejar Esta que ahí Vienen todas Y no me queda Más que agradecerles Por sus comentarios Suscripciones Deditos arriba Y sobre todo Por compartir Como siempre les pregunto Que van a hacer hoy Por mejorar su futuro